Hoy vamos a estar construyendo los mejores coches en Roblox ¡Wow! ¡Eso suena muy bien! Sí, así es, así que vamos a empezar a construir por el primer coche Y empezaremos todos con un presupuesto de 100.000 dólares, así que venid por aquí, chicos ¡Wow! ¡Cuántos coches! Exacto, lo primero que vamos a hacer todos es construir una moto ¿Una moto? Así es, ese va a ser el primer vehículo que construyamos Yo no sé manejar moto Eh, eh, Sara, deberías de haber terminado un tutorial Así que voy a empezar con esta de aquí, pum, que ya la tenía Y tengo 16.000 dólares de presupuesto para mejorarla Es como montar en bicicleta Eh, eh, bueno, es un poco diferente, Zack ¿Ah? Y a ver qué le podemos poner ¡Wow! Este azul le queda muy bien Y a ver este otro, ¿vale? Voy a ver si le puedo poner mi azul Eh, sería algo así, perfecto, este sería mi azul Así que se lo voy a poner ¿Y qué más? Luego le podemos poner ¡Wow! Le podemos poner un montón de cosas Le podemos poner nitro ¡Oh! Nitro azul Vale, esto queda súper bien Así que voy a pagar 75 Robux por él Que nos va a salir más barato que pagar en dólares Y luego, ¿qué más podemos ponerle? A lo mejor una matrícula ¿Matrícula de Japón? ¡Hola! Un azul Esta de aquí creo que le queda súper chula Porque es el mismo color Así que sí, le voy a poner esta matrícula de aquí Pam Y creo que le puedo poner turbo ¡Oh, Dios mío! ¡Perfecto! Lo compro Acabo de pagar mil dólares por una matrícula Pero por lo menos ahora la moto tiene mi nombre ¡Wow! Y también le podemos cambiar el color secundario Eh, vale Voy a ver qué le ponemos Podríamos ponerle ¡Oh! Algo naranja Queda espectacular Porque es el color de mi pico Así que le pongo este color naranja Que yo creo que queda bastante bien ¿Y qué más? Por aquí naranja también En la parte delantera ¡Perfecto! Así de color quedaría muy bien Y luego podemos mejorar otras cosas como los frenos Que personalmente creo que no los voy a mejorar Porque al fin y al cabo La gracia de la carrera es ir todo recto Así que voy a mejorar el motor Voy a poner un motor de carrera Chicos, lo instalo Y lo voy a mejorar bastante, ¿vale? Muchas mejoras Sin exceder los 100.000 dólares de presupuesto Y luego voy a ponerle un quad turbo ¡Perfecto! ¡Pum! 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 Muchas mejoras ¡Perfecto! La he mejorado bastante Y luego neumáticos En neumáticos de carrera Muy importante Para que no se nos vaya la moto Y por último voy a ponerle nitro potente ¡Perfecto! Ahí lo tendríamos Y lo mejoro un poco Ahora sí que sí Ya he gastado los 100.000 dólares de presupuesto Así que ya tengo mi moto terminada Y aquí tenemos mi super moto Y chicos, los colores son idénticos ¡No me lo puedo creer! ¡Es increíble! Eso sí, la matrícula no queda tan bien como esperaba Pero bueno, no está nada mal Ya ver el nitro es algo que quería ver ¡Wow! ¡Como veis! ¡Es azul! ¡Qué épico! ¡Turbo! ¡Oh, oh! Espera, Zack ¿Tú ya tienes tu moto también? ¡Sí! ¡Ya estoy listo para la carrera! ¡Perfecto, perfecto! Y ahí te estoy viendo Y mira, Zack Seguro que tú no sabes hacer esto ¿El qué? ¿El qué? ¡Observa! ¡Puedo hacer el caballito! ¡Pum! ¡Wow, wow, wow! ¡Voy súper rápido! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Eh, eh! ¡Me he chocado! ¡Maldición! ¡Eh! ¡Tú también sabes! ¡Sí, pero es súper complicado! ¡Exacto! ¡Eso es la gracia! ¡Es que vas tan rápido que uno se pierde! ¡Ah! ¡Definitivamente mi moto es la mejor de todas! ¡Eso es porque no has visto la mía! ¡Eh, eh! ¡Un momento, Sara! ¿En qué momento has terminado? ¡Pues ahora! ¡Mira a esta nena! ¡Oh, oh! ¡Está muy chula! Y no sabía que te gustaban las motos ¡Mmm! ¡Yo tampoco! ¡Pero mira! ¡Wow! ¡Espera! ¿Cómo has hecho eso? Y además tienes de matrícula a Sara ¡La súper personalicé! ¡Wow! ¡Qué épico! Bueno, pues chicos Creo que es el momento De que vayamos a una carrera ¡Así que allá vamos! Tengo que demostrar Que tengo la mejor moto de todas Así que ¿Qué os parece Si la primera carrera Es carrera en la autopista? ¡Muy buena idea! Aquí estamos Y mirad mi súper moto, chicos ¡Pum, pum, pum! ¡Mirad cómo tira gas! ¡Pum! ¿Estáis viendo esto? ¡Tres, dos, uno! ¡Y mi moto va a ganar! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío, chicos! ¡No se están lentos! Voy a 300 por hora ¡Eso es demasiado rápido! Esto es demasiado rápido ¿Y podría hacer el caballito A 300 por hora? ¡Wow! ¡Oh, sí que puedo! De hecho, voy más rápido ¡Oh, oh, no! ¡Me he chocado! Vale, corre, corre, corre ¡Oh, no, turbo! ¡Me voy a adelantar! ¡Me voy a adelantar! ¡No, no, no! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Tengo que ganar esto como sea! ¡No, no, no! ¡Que me voy a adelantar! ¡No! ¡Eso te pasa por presumido! ¡Ay, no! ¡Maldición! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Te lo voy a demostrar! ¡No, no, no, no! ¡Nunca me voy a adelantar! ¡No me la puedo creer! ¡Ahí está la línea de meta! ¡Sara, te voy a alcanzar! ¡Sara, te alcanzo! ¡Voy a llegar! ¡Oh, no! ¡Ya ganó, ya! ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Vamos! ¡He quedado segundo por muy poco tiempo! ¡Me he quedado último! ¡Solo un poquito! ¡Espero que hayan disfrutado mi placa! ¡Maldición! ¡Sara, eso es porque tu moto era mejor que la nuestra! Bueno, ¿sabéis qué? Es momento de pasar a la siguiente carrera. Y ahora es turno de la siguiente carrera. Y no va a ser una carrera normal. Va a ser una carrera de barco, chicos. Así que aquí voy. Voy a comprar el barco. A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, Dios mío! En vale tenemos tres opciones de barco. Creo que voy a comprar este de aquí. 99.000. Y en este podemos gastar hasta un millón, chicos. Tenemos un millón de presupuesto. ¿En serio? ¡Avísame antes! ¡Yo ya había comprado! ¡Aseguro que habéis comprado el barco barato! En fin, voy a comprarlo. A ver, ¿puedo cambiarle el color? ¡Oh, Dios mío! Lo voy a poner azul. Bueno, ¿sabéis qué? Creo que va a ser mejor que en vez de azul lo ponga de otro color. Porque si lo pongo azul no veo el color del mar. Así que voy a ponerlo negro. Creo que negro queda muy bien. Lo compramos. ¡Pum! ¡Espero un momento! ¡No me queda dinero! ¡Tengo que gastar más Robux! ¡Siempre igual! Bueno, voy a comprar dos millones de dólares. ¡Pum! Lo compramos. Y ahora sí que tenemos para gastar. Así que lo compro. Y vamos a ver qué le añadimos. Por cierto, chicos. Esta es la segunda ronda. Y después de esta pasaremos a la tercera. En la que utilizaré el coche de Batman. Pero obviamente ellos aún no lo saben. ¡Oh! Bueno, eso habrá que verlo. A ver, voy a comprar el motor de carrera. Chicos, y lo mejoro. ¡Pum! He gastado bastante en este motor de carreras. Y a ver, ¿qué más puedo hacer? Un momento. Solo puedo personalizarle el motor. Vale. A ver la apariencia. ¿Podemos pintarlo? Eso sí. Eh, eh. No. Este color no me gusta. Me gustaría darle detalles en rojo. Creo que puede quedar bien. Pero claro, no todo el coche en rojo. Mmm. Quizás en el interior. Oh, esto queda muy bien. Algo así en rojo perfecto. Me gusta cómo se ve. Y luego también podemos ponerle vinilos. Wow, esto es súper épico. A ver, ¿podríamos poner algún vinilo así como lujoso? Oh, esperad. Vinilo de fibra de carbono. Esto es lo mejor porque la fibra de carbono pesa muy poco. Entonces nuestro barco va a ir mucho más rápido. ¡Tachán! La instalamos. Y como podéis ver ahora, se ve mucho mejor. Y a ver, de la parte exterior también se le puede cambiar el color. Así que lo voy a poner rojo. Para que se vea súper épico. Me gusta cómo se ve así. Rojo y con fibra de carbono. Y ahora ya no podemos cambiar nada más. Pero bueno, creo que tenemos el mejor barco de todos. Así que salimos. Y mirad, ya he sacado mi súper barco. Aunque chicos, sinceramente nunca había conducido un barco en mi vida. Y esto es demasiado raro. Es muy difícil de controlar, la verdad. Madre mía, no me paro de chocar. Creo que conducir un camión sería bastante más fácil. ¡Oh! Veo que estáis por ahí, chicos. ¿Qué tal? ¿Te gustan nuestros barcos? Sí, están muy chulos. Pero no tanto como el mío. Fijaros, mi barco es enorme. Oh, oh. Esperad, me choco de nuevo. Sí que eres muy buen marinero. Pues sí, Zack. Mejor que tú. Pues bueno, al menos tu barco es lindo. Así es. El tuyo no, Zack. El tuyo parece típico de las películas. ¡Ey! El mío es igual. Eh, eh, no. Será el tuyo está más bonito. Puede que sea feo, pero seguro que es más rápido que el tuyo. Eso es imposible. El mío tiene un motor de carreras, está súper tuneado y está completamente hecho de fibra de carbono. Por lo que va a ir más rápido que el vuestro. Si tan seguro estás, ¿por qué no lo probamos? A eso vamos. Oye, Durba, todo esto, ¿por qué es rojo? ¿Acaso extraños a Fer? Eh, eh, no. No es por eso. Es que si era azul, lo iba a confundir con el agua. Mmm, claro. Y me gusta el rojo. Sí, lo admito. Me gusta un poco el rojo. En fin, Zack, ponte al lado porque la carrera empieza en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Vamos! Eh, 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 eh. ¡Esta es un momento, chicos! ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo voy tan lento? ¿Por qué voy tan rápido? Eh, eh, esto no tiene sentido. 180 por hora, 200 por hora. ¡Oh, voy a ganar, voy a ganar! ¡Esto es increíble! ¡Oh, no, se me está lagando! Vale, vale, vale. ¡Sí! Hay que pasar el puente, hay que pasar el puente. ¡Maldición, ¿por qué estoy tan lento? ¡Acelera, Turbo! ¡Te pesa el motor! Eh, eh, sí. Bueno, el motor no es lo que pesa. Lo que pesa es la lancha, que es más grande que la vuestra. ¡Voy a ganar yo! ¡No, no, no! ¡Me supera! ¡Maldición! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha ganado Zay, que en segundo lugar ha quedado Sara y en tercer lugar he quedado yo. ¿Pero cómo es posible? Parece que tu fibra de carbono te ha fallado. Sí, yo creo que me han estafado. Esto no es fibra de carbono real. Ya decía yo que era demasiado barata. La fibra de carbono es supercara. En fin, ¿sabéis qué, chicos? Vamos a tener la última carrera de todas. ¡Y os voy a ganar! ¡Ay, a ver si es cierto! Sí, porque además esta vez contaremos con un presupuesto de 10 millones. ¡10 millones! ¡Yo ni siquiera tengo tanto! Bueno, venga, chicos, vamos. Tenemos que tener la última batalla. ¡La definitiva! Sí, les voy a ganar a los dos esta vez. ¡No, no lo creo! Turbo, a todo esto... Tú no has ganado ninguna carrera todavía, ¿verdad? Eh, eh, eh... Ya, ya, eso es cierto, pero bueno. No te preocupes por eso, porque ahora viene la remontada. Y para ello voy a comprar este coche de aquí que cuesta 4.000 Robux. Ya tenemos el pack perfecto y este coche se ve increíble. De hecho, me recuerda bastante al Batmóvil, así que vamos a transformarlo. ¡Y lo tenemos! Pero claro, obviamente así no se ve como el coche de Batman. Para eso tenemos que, en primer lugar, pintarlo de negro. ¡Oh, Dios mío! Mirad, ahora se empieza a parecer al coche de Batman, ¿verdad? Pero claro, Batman no es negro y rojo, es negro y amarillo. Así que vamos a colores secundarios. Oye, aquí lo puedo cambiar. Eh, eh, puedo poner verde. Este le pegaría mucho a Sarah, la verdad. Todo negro no queda nada mal, pero creo que quedaría mucho mejor en amarillo. ¡Oh, Dios mío! Así sí que queda épico. Esto sí que parece el coche de Batman. Igualmente tenemos que seguir personalizándolo. A ver, ¿y qué más podemos cambiar? El interior, a lo mejor en amarillo. ¡Oh, perfecto! Chicos, esto se ve demasiado bien. Batman estaría orgulloso de este coche. Pero es más, voy a ver si puedo poner un amarillo. Exacto. ¡Este amarillo! ¡Este es el perfecto! Y a ver, ¿puedo cambiar también el color secundario? A ver. ¡Wow! Vale, 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 vale. ¿Lo dejo así o lo pongo también como el otro amarillo? A ver cómo quedaría como el otro amarillo. ¡Ahora sí! El interior es completamente igual que las líneas de fuera. Pero seguro que aún podemos mejorarlo mucho más. A ver, y ahora salimos fuera. Y vamos a ponerle luces por debajo. Es algo que llevaría Batman 100%. A ver, este de aquí. ¡Wow! ¡Qué épico! Vale, vale. ¿Y lo puedo poner en amarillo? Sí, puedo ponerlo en amarillo. Eh, más amarillo por aquí. Dios mío, esto está quedando increíble. Chicos, mirad cómo queda. Lo compro ya, lo compro ya. 199 Robux. En fin, vale la pena. ¡Y pum! ¡Lo tenemos! Además, mirad el volante. Está súper épico. Parece de un Fórmula 1. Vale, a ver, ¿qué más puedo hacer? Por el momento se va empezando a aparecer al Batmóvil, chicos. Mmm, creo que algo que también podría poner son los efectos del nitro. Eh, este no. A ver, este de fuego no está mal. Eh, hay uno de láser. A verlo. ¡Wow! Vale. Esto es lo típico que tendría Batman. Así que voy a poner este y voy a ponerlo de color amarillo. ¡Dios! Se ve súper épico. Vale, lo compramos, lo compramos, chicos. ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Eh! ¿Y por qué no se ve? O sea, se ve, pero no del color. Oh, ahora sí, ahora sí. ¡Perfecto! ¿Y qué más le podemos cambiar? Las llantas. Las llantas serían negras. Eh, estas de aquí. ¡Wow! Estas llantas son increíbles, chicos. Se las voy a poner. ¡Pum! ¿Y qué más le puedo cambiar? Quizás las pinzas de freno, que es esto de aquí, se las podríamos poner amarillas. Así que nos metemos aquí y amarillas. A ver, no quedan nada mal. Y en negro, ¡uh! No sé qué prefiero. Si en negro o en amarillo. Eh, eh, espera un momento. Es que, claro, ahora que me doy cuenta. No, no le he puesto los rines. Vale, vale, se los tengo que equipar. Ahora sí que sí. Vale, perfecto. Ahora sí que le he puesto el color negro. Y a ver, amarillo. ¡Uh! Amarillo no queda nada mal. Y en negro, ¡uh! En negro no queda tampoco mal, ¿eh? Creo que Batman lo llevaría negro 100%. Sí, de hecho, sí. Lo voy a dejar negro. Aunque, claro, lo malo de que sea negro es que no se ve... ¡Uhh! Y creo que las pinzas de freno es un detalle bastante épico en los coches. Así que voy a poner las amarillas. ¡Pum! Además, estas pinzas, que son enormes. Normalmente son mucho más pequeñas. Eso significa que este coche tiene muy buenos frenos. Está quedando espectacular, chicos. Y de los últimos detalles que nos quedarían serían las luces. A ver. ¿Los puedo poner amarillas? ¡Oh, sí! Sí que podemos. Pues voy a poner las de este amarillo. A ver si puedo cuadrar el amarillo que está justo debajo. A ver. Algo así sería. Perfecto. ¡Oh, Dios mío! Queda muy guay. ¡Pum! Lo ponemos así. Aunque espera, porque ahora se ve naranja. Creo que depende de la iluminación del sitio. A ver ahora. Ahora, perfecto, chicos. Lo tenemos. Bueno, le voy a cambiar también la matrícula de los Estados Unidos. ¡Oh! La de California quedaría perfecto. ¡Pum! La compro. ¿Y podré poner el texto que yo quiera? ¡No! No puedo. Bueno, da igual. Pero queda espectacular, porque es negra y amarilla. Seguro que Batman es de California. Y una vez que hemos cambiado todo lo que es estético, vamos a mejorarle el motor y todo lo que sea de rendimiento. Así que motor, ¡pum! Motor de carreras instalado. Lo mejoro bastante. Ahí estaría. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuad Turbo lo instalamos. ¡Pum! Perfecto. Mejoramos bastante. Frenos. Es importante mejorarlos. ¡Pum! 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 Bastante mejorado. Tren de transmisión. A ver. Vamos a hacer que sea tracción a las cuatro ruedas. Lo que significa que el coche será mucho más potente. Porque el motor le dará potencia a las cuatro ruedas. Y no solo a las dos de atrás. Además, esto hará que podamos controlar el coche mucho más sin que se nos vaya. Y por último, podemos mejorar el nitro. ¡Pum! Lo instalamos. Tal que así. ¡Y ya estaría! Ya tendríamos el coche de Batman, chicos. ¡Vamos a verlo! ¡Y ya estaría! Ahora solo vamos a abrir las puertas. ¡Pum! ¡Y wow! ¡Mirad cómo se ve! Está bastante épico, chicos. Tenemos que probarlo. ¡Wow! ¡Mirad! Y aquí estoy con mi supercoche, chicos. Vale, esto es bastante épico. Mirad. Va bastante rápido, además. ¡Oh! Vale, tengo que frenar. No vaya a ser que me pase de velocidad y me acabe chocando. Eso sí, mi sombrero sobresale. Pero bueno. La pregunta es... ¿Dónde estarán Sara y Zack? ¿Son mis enemigos? Sí. Un momento. ¿Hay un Lamborghini verde? Es el nuevo Lamborghini temerario. Y lo está conduciendo Sara. ¡Wow! ¡Qué lindo auto, Turbo! Lo mismo digo. El tuyo está muy chulo. De hecho, le has puesto detalles en rosa, ¿verdad? ¡Claro! Para que se vea lindo. Sí, ya veo. El tuyo tiene lucecitas. Sí, ¿sabes de quién es este coche? ¡Es el auto de Batman! ¡Exacto! ¡Es el Batmóvil! ¡Yetra! Oh, 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 Dios mío. ¡Ya ahí va, Zack! ¡Hola! Eh, eh, ¿qué coche llevas? Espera, ¿es un McLaren? Exacto. Y espera, ¿tú eres Batman? Ah, sí, yo soy Batman. ¡Hola, cómo mola! ¡Dame un autógrafo! Sí, sí, Zack. Te voy a dar un autógrafo en la calma. ¡El auto de Zack parece de oro! Sí, es verdad. Zack, ¿tu auto es de oro? ¡No, es como yo! ¡Es amarillo! ¡Ah, ya veo! Y además es un McLaren Elba. Ese coche es súper caro en la vida real. Sí, estuve ahorrando bastante para comprarlo. ¡Wow, ya veo! ¡Es increíble! Pues perfecto. Ahora aquí todos ya hemos probado un poco nuestros coches. Ya podemos ir a una carrera de verdad. Así que vamos a dirigirnos a ello. ¡Sí, vamos! ¡Ya nos podemos meter! ¡Ahí vamos! ¡Woohoo! Y mirad... Esperad un momento. Se ha metido un chico extraño con un Jaguar. ¿Pero quién es ese? No lo sé, pero vamos a ganarle. Sí, obviamente. Claro que sí. Mirad cómo suena mi coche. Suena un montón. Tres, dos, uno... ¡Allá voy! ¡Mirad! ¡Eh, eh, eh! Esperad, este chico, ¿cómo es tan rápido? No voy a permitir que me gane un random. Vamos para allá. ¡Oh, chicos! Estoy yendo a 450. Un momento. Voy a 500 por hora, gente. ¿Cómo? ¡Si solo llego a 400! Vale, vale, vale. 481. Cada vez que le meto nitro llego a 530. Este coche es demasiado rápido, chicos. ¿Qué? Esto es una bestia. ¿Cómo vas tan rápido? No lo sé, literalmente acabo de crear el coche más rápido del mundo. Vale, estoy llegando. ¿Y acabo de terminar en 30 segundos la carrera? ¡No me la creo! ¡Es imposible! ¡Vas más rápido que un avión! Lo sé, lo sé. Acabo de terminar Sara Segunda con el Lamborghini y luego Zack Tercero. Y por último, el chico del Jaguar. Pero bueno, no lo habéis hecho nada mal, Sara y Zack. ¡Ay, pero no vale! Esta es una carrera de ir recto. Aquí no se ven las habilidades del conductor. Bueno, con que aquí no se ven las habilidades del conductor, pues iremos a una carrera en la que sí que se vean. ¡Pues vamos a ello! Aquí estamos, carrera de circuito. Os voy a demostrar que soy el mejor de todos. Eso lo veremos. Espera, ¿y por qué hay alguien con un Audi? En fin, ¿quién es ese? Vamos a correr, chico. Allá voy, allá voy. Perfecto. Molaría poder ver el minimapa para saber cuándo están las curvas. O no, o no. Vale, vale, voy girando. Este coche gira muchísimo. ¡Oh, Dios! Gira también bastante porque le hemos metido la tracción a las cuatro ruedas, lo que hace que agarre bastante más. Así que vamos girando, vamos girando. ¡Oh, perfecto! Muy bien, muy bien. Vamos a pasar por el... ¡No, no, no, no! No me lo creo, que así me salgo. Vale, ahora hay que pasar muy pegado a la izquierda. Perfecto, con cuidado. Seguimos yendo primeros, por lo que tengo entendido, ¿verdad? Porque estáis detrás vosotros, ¿no? ¡Sí! Vale, perfecto. Pasamos por aquí. Muy bien. ¡Oh, oh, no! Se me ha ido el coche. No entiendo cómo. ¡Ay, Turbo! Te estoy viendo justo enfrente. No creo que me veas, Sara. Eh, eh. Vale, giramos derecha. Eh, muy buena curva. Eh, eh. Estoy intentando mirarte por los retrovisores y no te veo, Sara. Oh, Dios. Es porque hay muchas curvas. Sí, eso es verdad. Sigo sin verte. A lo mejor en alguna recta puedo verte. Pero por el momento no. ¡No! Vale, vale, vale. Oh, no está nada mal. Casi me choco. Oh, oh, vale. Y tenéis que tener bastante cuidado porque está muy bien recreado y creo que no se puede... No, no se puede girar muy bien cuando frenas. ¡Oh, es súper complicado! Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. ¡No puede ser! ¡Me choqué! No, Sara. Espero que no haya sido nada grave. Tranquilo, estoy bien. Perfecto, me alegro. Y yo solo quiero deciros que estoy a punto de empezar... Oh, acabo de empezar la segunda vuelta del circuito, efectivamente. Vamos a full gas. Giramos. Sí, 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 sí. Oh, oh, no. Vale, casi se me da la vuelta el coche. Voy bien, voy bien. Y, chicos, por lo que estoy viendo no me para de derrapar el coche. Creo que es porque los neumáticos son bastante malos. Eso es porque se me olvidó cambiarlos. ¡Yo estoy conduciendo de pena! Sí, esto es bastante difícil. Oh, Dios mío, sí. Debería de haber cambiado los neumáticos, chicos. Como llevamos ya bastante tiempo conduciendo en circuito, necesitaríamos cambiarlos. ¡Pero no podemos! Así que cada vez el coche va a ir peor. Porque los neumáticos se van gastando constantemente. Es lo que tiene que conducir tan rápido, chicos. Si no tenemos unos neumáticos buenos, no pueden aguantar la velocidad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vaya, me he chocado. Vale, sí, vamos. Vale, me ha saltado eso. No pasa nada. Nadie lo ha visto. Y Sara, ¿por dónde vas? No sé, estoy en un puente. Pero espera, ¿estás ya en la segunda vuelta? Sí, sí, sí. Wow, perfecto. Entonces no vas nada mal. Yo voy por el 92% completado. Wow, yo voy apenas en el 80%. ¿Cómo tan malo sois tú? ¿Por dónde vas, Zay? Por el 77%. Sí, pues yo estoy a punto de completar. Y ahora, full gas para terminar en primer puesto. ¡Pum! Y me llevo una bonificación de 50.000 dólares por ganar. Acabo de quedar primero, chicos. Es súper rápido tu coche. Lo sé, y es que no es mi coche. Es el coche de Batman. Wow, con razón. Todo es gracias a Batman. Así es, aunque el coche lo he pagado yo. Y he llegado a 506 kilómetros por hora. Y Sara, acabas de llegar. Así es. Tuve unas cuantas dificultades. Ajá, bueno, igualmente felicidades por el segundo puesto. Gracias, felicidades a ti por ganar. Finalmente demostraste que pudiste. Sí, muchas gracias. Yo ya terminé. Y has quedado tercero, Zay. Te he sacado 52 segundos. Es que va súper rápido. Lo sé, lo sé. Y bueno, esto demuestra que mi coche es el mejor de todos. Wow, tienes toda la razón, Turbo. Tu coche es increíble. Lo sé. Sí, esto es espectacular. ¿No te gustaría darme una vuelta? Por supuesto, monta, Sara, monta. Yo, vamos. Perfecto, pues nos vamos, Sara. Podríamos ir al cine. Uh, yo voy a donde sea con este coche. Eh, no me dejéis aquí. Eh, lo siento, Zay. No. En fin, si quieres ver más vídeos como este, puedes hacer clic en tu pantalla ahora mismo. Y suscríbete y déjate un like para más. Chao. Chao. No, 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 no. Uuuh.